Hoy preparé una ensalada deliciosa, fresca, nutritiva. Es una ensalada de pechuga de pavo. Quédense a verla porque está increíble. Les va a encantar prepararla. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Y pues ahora sí, vámonos a los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar esta deliciosa ensalada de pechuga de pavo. Pues ahora sí, manos a la obra. Primer paso, poner a calentar el agua hasta que hierva. El agua ya está hirviendo. Ahora vamos a agregarle un puño de sal, que es sal de grano. Y vamos a agregar la pasta. De la pasta que yo compré, ahí dice que en 10 minutos. Ese tiempo es lo que la voy a dejar cociendo. Mientras la pasta queda en su punto, vamos a empezar a partir los vegetales que tenemos aquí. El lapio lo vamos a cortar primero en tiritas y vamos a hacer unos pequeños cuadros. Siempre que ponemos a cocer algo, podemos aventajar, hacer las otras cosas, para cuando esté una cosa, otra ya está lista. Así aprovechamos el tiempo. Después del lapio yo voy a seguir con el pimiento. Vamos a partirlo y le vamos a quitar las venas y las semillas que tenga. Lo vamos a partir todo también en cuadros pequeños. Y primero así en tiritas, igual que el lapio, y luego atravesar para formar los cuadritos. Ya está listo el pimiento, ahora el pepino lo pelé y le quité las semillas. Se las pueden dejar, no hay problema. Y también lo vamos a partir en cuadros. Dos ingredientes que me faltó mencionarles fue un poquito de cilantro, más o menos una cucharada sopera, y otra de perejil. Pero como los tenía desinfectando, se me pasó mencionarlos. Pero aquí están listos y también hay que picarlos. Si no tuvieran alguno de estos ingredientes, cilantro, perejil o cualquier otro vegetal, lo pueden sustituir por otro. A lo mejor si tienen romero o albahaca fresca, también le pueden agregar. Así es que no importa que se mezclen, de todas maneras los vamos a revolver. La pasta ya está lista, estuvo en 10 minutos. Vean que bien quedó. Ahora la voy a escurrir y la voy a colocar aquí para que se vaya enfriando mientras parto los otros ingredientes. La pasta ya se está enfriando, entonces vamos a partir la pechuga de pavo mientras la pasta está lista. Yo compré la pechuga de pavo a 100 rebanadas, pero pueden comprar rebanada gruesa. De todas maneras va a quedar bien. Ahora vamos a preparar este aderezo que lleva la ensalada. Vamos a agregar aquí el yogur natural. Agregamos la mayonesa, la mostaza, el ajo en polvo. Vamos a agregar un poco de sal nada más. Viene siendo como una cuarta parte de esta cuchara cafetera. Porque la pechuga de pavo ya tiene sal y recuerden que en la pasta también le agregamos sal. Pimienta es así la que quieran, pero le voy a agregar casi igual que la sal. Vamos a mezclar bien. Bien, y si ustedes decidieron agregarle a la ensalada vinagre de chile o chilitos jalapeños, este es el momento de agregarle el vinagre y los chiles. En mi caso no se los voy a agregar porque vienen mis nietos y algunos no les gusta tan picante. Entonces nada más con el toquecito que le da el vinagre, con eso va a ser suficiente. Aquí le voy a agregar un poquito. Con ese. Y le da mucho sabor. Y mezclen bien. Bien, bien, bien. Ahora sí, listos para armar nuestra ensalada. Vamos a agregar el pepino. Esta ensalada en este tiempo de calor o en cualquier tiempo. Pero sobre todo ahorita que no se nos antoja estar en la lumbre tanto tiempo, está especial. Agregamos ya todos los ingredientes que tenemos partidos. Ya agregué el pepino, el pimiento, aquí está el apio. Agregamos también el cilantro y el perejil. Vamos a empezar a mezclar. Ahí verán qué olor tan bonito tiene ya con el cilantro y el perejil. Son unos olores que dan como mucha frescura. Agregamos también la pechuga de pavo. La pasta siempre la vamos a dejar para el último momento porque se nos puede desbaratar. Entonces para no revolverla tanto tiempo es mejor dejarla al último. Esta ensalada tiene demasiada pechuga, pero ustedes pueden agregarle un poquito menos. Mezclamos otra vez. Y ahora sí, vamos a agregarle la pasta. Ay, qué rico huele. Vean qué bonita se ve esta ensalada. De yogur, de mayonesa, quedó perfecta. Ya las pueden acompañar con unas tostaditas, con unas galletas. Qué tal si se las llevan de lonche al trabajo o a sus hijos a la escuela también. Les va a caer muy bien. A mis hijos de chiquitos les preparaba esta ensalada y nos lo llevábamos al parque. A que corrieran y se subieran a los juegos. Y les llevaba esta ensalada. Pues la ensalada ya está lista. Y los chilitos jalapeños, pues cada quien, el que se quiera servir. La ensalada quedó riquisísima. Espero que la preparen. Me mandan su comentario. Y muchísimas gracias por haberme acompañado, por ver la receta. Y también recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia. Compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. Y miren, ya que terminé de prepararla, pues no me queda más que aprovechar, vean. Deliciosa. Prepárenla. Los ingredientes que necesitamos es una taza de pasta, de pasta pequeña de preferencia. Un pepino. 250 gramos de pechuga de pavo. Una cucharada cafetera de ajo en polvo. Una cucharada cafetera de mostaza. Una vara de apio. Si gustan, le pueden agregar vinagre y chiles jalapeños. Un pimiento, el color de su preferencia. Sal y pimienta al gusto. Tres cucharadas soperas de mayonesa. En mi caso es light. Y media taza de yogur natural. De cualquier marca, el de su preferencia. Y agua. Tengo un litro para cocer la pasta. Vamos a ocupar también un poco de sal de grano para cocer la pasta. Son todos los ingredientes. Pues ahora sí, manos a la obra.